Turbión Aguacero con viento fuerte, repentino y de corta duración. Pero también, multitud de cosas que caen o vienen de golpe. Eso es, Turbión. Turbión Origen y significado de Turbión, de la llave del mundo. Sugerida por Altafulla. Tres acepciones. La primera, aguacero con viento fuerte que viene repentinamente y dura poco. La segunda, multitud de cosas que caen de golpe llevando tras sí lo que encuentran. Y la tercera, multitud de cosas que vienen juntas y violentamente y ofenden y lastiman. Nuestra voz del día proviene del adjetivo turbio, del latín turbidus, mezclado o alterado por algo que oscurece o quita la claridad natural o transparencia. Nuestro custodio Altafulla nos brinda otro de sus geniales artículos para presentar la palabra de hoy. Aquí tenemos una palabra para tiempos de sequía y calores extremos. Turbión. Palabra de poco uso en España, siendo más empleada en Hispanoamérica. Ejemplos. Periódico digital en Colombia, marca de aspiradoras y lavadoras industriales en Argentina, apodo del equipo de fútbol Real Mamoré en Bolivia, título de película argentina en 1938 de Antonio Monplet, tango, loco turbión, tecalo, arrieta e idiarte. En España, el premio Blasco Ibáñez de narrativa de 1967 fue concedido al madrileño José Luis Azcuarani Bonatti, 1919-1983, por su novela El turbión. Es utilizado como sinónimo de aguacero, chaparrón, tempestad, tormenta, tornado, galerna, chaparrada, cellisca, diluvio, ciclón, tromba, huracán. Parece ser que los destructivos turbiones eran conocidos por los antiguos, por lo que se les menciona repetidas veces en la Biblia. Observaciones meteorológicas practicadas recientemente, explican por qué los discípulos de Cristo, abezados pescadores, acostumbrados a los cambios que se producen comúnmente sobre el mar de Galilea, podían sentirse abrumados por los peligrosos turbiones que suelen originarse allí. Algunos ejemplos. Job 38.25 ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Isaías 4.6 Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Isaías 25.4 Porque fuistes fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Susana Rinaldi canta un precioso tango de Eladia Blázquez titulado Aún Semejante y dice así Vení, charlemos, sentate un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Y mañana más palabras de este fantástico blog que es La Llave del Mundo. Estaréis aquí para compartir conmigo origen y significado. Yo sí. Y ahora más problemas. Vení, que afuera está el pa Costa Rinaldi. Veránzale. 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 La Biblia.